Se cometió ese homicidio, hubo otro herido, de acuerdo a los informes que nos presentaron hoy se trató de un asalto, ya se detuvo a las dos personas que cometieron este ilícito, van a informar seguramente hoy en el gobierno de la ciudad y hay vigilancia constante. Se detuvieron ayer mismo a los responsables y ya se conoce el móvil, fue robo, 15 mil pesos.